Su imagen es todo un icono en la ciudad, su sonido envolvente y su carisma indiscutible. La banda de música de Sanse vuelve a estar presente en algunos momentos de las fiestas 2022. Calidad artística en todo tipo de actos desde hace más de dos décadas. Sin duda, un acompañamiento que no puede faltar estos días. Sin ir más lejos, el domingo 28 de agosto en el Pasacalles por el trayecto del encierro a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Luego, a la una de la tarde en el baile Bermud en la Plaza de la Constitución. Y después, a partir de las 9 de la noche, en la solemne procesión del Santísimo Cristo de los Remedios desde la iglesia y el Ayuntamiento. Pero la banda también estará el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre en los pasacalles por donde los encierros toman Sanse, un sonido imprescindible. Por unas felices fiestas al son de este emblema de la zona norte de Madrid. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro.